Ella nació con 31 semanas porque yo tenía presión alta y entonces esa presión impedía que ella creciera en la panza. Entonces tuvimos que hacer una cesárea de urgencia porque ella estaba agotando los recursos de crecimiento, así que tenía que crecer afuera y lo que se refiere a afuera es el servicio de Neo. Lo más difícil fue cuando yo volví a casa de alta, porque uno no espera que sea así. Esperás en ese momento volver con tu bebé y no, y se tiene que quedar. Pero sabés que está en el lugar que tiene que estar para que esté bien. ¿Qué estás haciendo con Alma, Edu? Yo la cambié, le voy a cambiar la sábana porque las hermanitas, no sé, que hicieron acá, Macana, siempre me encantaron los bebés. Y la verdad que trabajar con cositas así es un privilegio. No sé si siempre supe que ir a ser enfermero. Fueron dando las cosas y llegué a lo que soy hoy. La realidad es que cuando venís y tenés unos bebés en brazos, en el caso de los que trabajamos con bebés, la satisfacción de ver irse a uno de estos chiquititos es tan grande, cada bebé ocupa un lugarcito especial en el corazón. Y te acuerdas de todos. Cuando un bebé nace yo creía siempre que era cuestión de tamaño, que ella tenía que estar ahí por una cuestión de tamaño, que iba a crecer, pero a ella le faltaba desarrollarse. Eso es más complejo. Y no sabés si cada mañana que vas a llegar a la neo tu bebé no tuvo una complicación. Se acercaba a cualquier médico. Respirar tranquila porque me iban a decir lo que a ella le pasaba, su evolución. Y las enfermeras igual, las enfermeras te daban todo el cuidado, te hacían participar con paciencia, con humildad, sin ellos y cada uno de ellos. No hay uno que para mí haya estado fuera de lugar o de más o que cada uno de ellos estoy muy agradecida. Fue una experiencia, no quisiera repetirla, pero si la tengo que repetir, sé que la voy a poder afrontar con valor. Parte de ella es la vivencia que tuvo en la neo. O sea, es una nena distinta por haber vivido ahí. No la hace menos, ni débil, al contrario. Haber pasado esa adversidad la hace más fuerte. Por eso... ¡Gracias!